Concerco a mi niñez pa' morir joven, familia y orfanato El barrio está llorando por dentro, y que si es un lamento pobre Mi costra tiene fotos, estoy colgando de tus manos, no te vayas Yo vi volar tu doble cara, esto es solo el comienzo de una esperanza Yo tranquilo conversando con la muerte del mañana Evitando a mis demonios mentales que se declaran Solo le pido a la amistad que no se vaya cuando vuelva será tarde para comprenderlos En el cielo no viven los que se fueron sino en los recuerdos Mi respeto al valor de dejarlo todo Paseo tiempo, ni veros señales de abundancia Asiento con la fe al hombro, y despierto ante todo el aprecio Ante todo el aprecio Nadie es profeta de sus propias tierras Fama, dinero, botellas y perras Muerte temprana tendrá la bohemia Quiero volver a ver viva mi abuela Ahogando las penas, ahogando mis penas Música si tu no existieras gracias a ella Gracias a ella Por darme más de lo que yo esperaba mientras muero de hambre Vengo yo de donde, no hay agua potable en las casas Y esto no sale en las teles Extraño a mi hermana y mi madre Estoy en la calle, soñando contarte No tengo nada para darte Le di toda mi vida al arte Y tengo un pacto con la muerte Muerto a los 27 El desprecio de mi gente es parte del contacto Manejo todo el ego y en el facto Este momento cuando narro lo que siento Si te molesto, importa poco el resto No tengo presupuesto, no soy el más expuesto Yo soy este momento Soy un viaje Ya El El Siempre fue un mensaje Y fue un día espiritual Ser ancestral Respetado Están donde perteneces Feliz Bendecido de lo que nos carece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!